Música Vale, vale, parece que no es chica Parece que no es chica ¡Oye! 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 Estás bugueado Te has atrapado No me puedes matar ¡Oye! ¡Oye! No sé si acabo de buguear el juego Pero estoy enfrente de Freddy ¡Soy todopoderoso! ¿Qué pasó Freddy? Vale, me voy a acercar más Le quiero tomar una foto más de cerca ¡Wha! ¡Oye! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, holy shit! What the... What the...